¡Hola! ¡Hola! ¡Onicarnales! ¡Dian y Mengomen! ¿Cómo están? Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre la historia después del final de Shingeki no Kyojin. Es decir, que te mencionaré, según yo, mi opinión, qué es lo que hubiera pasado después del final de esta obra. Espero y me deje entender. Está de más decir que este video contendrá potenciales spoilers. Yo soy Goedi, y bienvenido a Animen Woman. Bueno, comenzamos con uno de los temas, creo yo, más importantes que dejó el capítulo 139 de Shingeki no Kyojin. El conflicto que aún persiste entre el mundo versus Eldia. Siendo sincero, esta parte del manga me gustó. Porque da un enfoque un tanto realista, de que el odio no fue solucionado. Es más, creo que nunca será solucionado. Dado que la humanidad es así, es bien pendeja. Pero bueno, no está aquí para temas filosóficos, ni esas madres. ¿Qué pasará entre el mundo y Eldia? Existen tres posibles escenarios. Primero, Armin logrará la paz. Segundo, a la verga la paz, ganará Eldia, cabrones. Y la tercera, la humanidad terminaría ganando. Dentro de estas posibilidades, escogeré la primera. ¿Por qué? Porque puedo y porque quiero. Armin junto con su equipo Alfa Buena Maravilla Onda Dinamita Escuadrón Lobo. Logran establecer una paz entre el mundo y Eldia. Recuerden que en el capítulo 139, Armin junto con su equipo Alfa Buena Vista Maravilla Dinamita Escuadrón Lobo. Ok, paro. Estos tipos se encuentran en un barco llegando a paraís y establecer un diálogo con la reina historia. Y esto deja la esperanza de que podrían llegar a una posible paz. Ahora bien, especulemos. Primero Eldia no los recibirá con un besito en el cachete. Ey, mataron al tipo que salvaría a esta isla. ¿No les gustaría tomar una tacita de café? Pues no, ni madres. Si fuera Eldiano sería el primero en tratar de hundir el barco. Bueno, el punto es que una parte de los Eldianos no recibirán amablemente al equipo Alfa Buena Maravilla Onda Dinamita Escuadrón. Lo siento. Después de pasar un mal momento el equipo de Armin se logra reunir con historia. El diálogo que tendrán obviamente será sobre todo lo que sucedió cuando estaban enfrentándose con Eren. Puede que hasta sea un diálogo público. Una conferencia donde Armin y los demás le dían a Eldia lo que sucedió. Y estos entiendan a la alianza. O por lo menos traten de hacerlo. Tal vez haya un pacto o un acuerdo donde Eldia y el mundo en general se comprometan en no hacerse daño los unos a los otros. Un tratado de paz entre comillas. Y de esta forma se lograría llegar a una paz relativa entre el mundo y Eldia. El detalle es ¿Cuánto durará esta paz? No lo sé y nunca lo sabremos ya que esto es pura especulación. Ahora bien los otros entornos que he mencionado donde uno de estos bandos terminarían ganando. Se los dejo a su interpretación. ¿Por qué me inclino del lado de la paz? Porque el capítulo 139 nos dejó ese indicio. Ya será para otro video especular sobre un posible ganador. Sea la humanidad o sea Eldia. ¿Mi casa dejará de comerse los huevos espirituales a sabor a paloma de Eren? No lo sé. Bueno supongo que si lo sé por algo estoy haciendo este video. Pero amigo pasaron 3 años y la tipa seguía ahí al lado de la tumba de Eren. En lo personal espero que mi casa deje atrás su apego hacia Eren y disfrute de la vida que le dio Eren. Si bien muy en el fondo él quería que mi casa le guarde luto durante 10 años. Después el tipo se rectifica y dice que quiere que mi casa viva una vida feliz. Y esta tiene que hacerlo. La pregunta es ¿Podrá hacerlo? Otra vez. Especulemos. Han pasado 3 años. Mejor que sean 5. Como se trata de mi casa que sean 10 años. Que sean 15 ¿no? La puta madre. Han pasado muchos años. Y por fin mi casa después de esperar como pendeja la bendición del Espíritu Santo que nunca llegó. Decide darse una oportunidad. Y por fin comprende que Eren sacrificó su vida para que ella tenga una vida pacífica y feliz. El problema es ¿Con quién podría tener una vida feliz? Armin debe estar ponchándose a Annie. Laina debe estar haciendo NTR con historia. Y los demás pues no sé. Ya son adultos. Algo deben estar haciendo. Así que pensándolo varias veces. Mi casa está jodida. Pero como queremos que ella esté feliz y deje atrás a Eren. El único candidato es Jan. Siempre y cuando este espere un chingo de años a que mi casa deje de comerse los huevos espirituales sabor a paloma de Eren. Así que teniendo un poco de fe. Muchísima fe. Mi casa terminaría quedándose con Jan. Después de muchos años. A Jan ya no se le para. Así que no podrán reproducirse. Pero están felices. Al día siguiente mueren. Fin. En conclusión. Mi casa está jodida. Y si Jan está detrás de mi casa. Está peor que jodido. ¿Qué frutas pasó con la lucigenia? Y con Ymir. Al final este tema se debatió demasiado. Y quedó a nuestra interpretación qué es lo que sucedió con este bicho raro y con la loli con síndrome de Estocolmo. Déjame en los comentarios qué crees tú que le sucedió. Otra vez especulamos. Se sabe poco de este bicho raro. Que apareció hace miles de años. Por casualidades del destino se encontró con una loli. Y como todo buen bicho raro que se respeta se metió en la loli. Sí, suena demasiado raro. Pero considerando que la mayoría de mis suscriptores son jeropas. Continúo. Esta loli creció y murió gracias a un rey pendejo top 10 personajes más odiados de Shingeki no Kyojin. Ella accedió a los caminos siendo la primera y la única en controlar todo el poder titánico. Básicamente una esclava. Ok, hay que entender que la lucigenia solamente apareció dos veces en la historia. Una con Ymir y la otra con Eren. Pero ¿por qué? La primera vez que aparece es porque Ymir indirectamente activó el poder titánico. Y se convirtió en el primer titán de todos. El titán original se le podría decir. Y ahora Eren lo volvería a hacer pidiéndole a Ymir que le preste su poder. De esta forma se convirtió en el titán que conocemos en el manga. Se menciona que es el titán atacante pero lo llamaremos el titán original de Eren. En estas dos ocasiones la lucigenia salió. El mismo Eren dice que tenía que hacer todo esto para que la lucigenia muera. Y gracias a la decisión de Mikasa de matar a Eren es que por fin acaban con el poder titánico. Es decir que en esta ocasión los tres individuos estaban conectados. Es decir que si uno moría los demás corrían el mismo riesgo. Es por eso que la lucigenia desesperadamente buscaba volverse a unir con Eren. Porque dependía de él para vivir. Al igual que Eren dependía de esta para seguir viviendo. Obviamente era más factible matar a Eren. Sumémosle que él quería morir porque tenía que hacerlo. Cerrando este tema de que por qué la lucigenia desapareció y por qué Ymir desapareció. Lo demás es obvio. Eren al morir muere la lucigenia y Ymir es liberada. Acerca de los caminos considero que sigan existiendo. Pero ya no existe una forma de acceder a estos. Repito. Esta es mi interpretación. ¿Sucedió así? No lo sé. Tal vez sí. Tal vez no. Yo en lo personal creo que sí. Los chipeos. Un tema sumamente importante en Shingeki no Kyojin es el amor. Sí, en serio. El manga terminó así. Con el poder del amor fue que Mikasa liberó a Ymir. Al final Eren amaba a Mikasa. Y se podría decir que la única forma de acabar con el ciclo de odio es amándonos. Ah, sí, un poco raro. Y en serio, no es joda. El amor es muy importante en Shingeki no Kyojin. El mismo Eren Kruger le dice a Grisha Yeager. Que forme una familia dentro de las murallas de Paradis. Y que ame a su esposa y a sus hijos. Inclusive a la gente del pueblo. Es por eso que supongo que los chipeos también son importantes. Ojo, acá quiero recalcar algo. Eso no quiere decir que Isayama haya llevado de buena forma el tema del amor. No, para nada. Se mencionó poco y al final que nos mencionen el amor es muy forzado. Pero eso sí, el amor fue muy importante en Shingeki no Kyojin. Especulemos sobre qué sucedió con nuestros personajes amorosamente después del final. Primero, el chipeo más probable en hacerse realidad sería el Armin por Ani. Armin es un papacito. Una prueba de que los pequeños digivolucionamos. Bueno, por lo menos uno que otro. Y Ani... Amigo... Uff, Ani... Ani está buenarda. El objetivo principal de Armin es llegar a una paz entre Paz y Marley. Para esa forma el sacrificio de Eren no sea en vano. Esa es su máxima prioridad. Pero durante todo este tiempo tenía una persona a su lado que siempre estaba ahí para apoyarlo. Hubo días donde la paz se iba al carajo por las personalidades de los Eldianos. Y Armin estaba decaído y a punto de renunciar. Pero ahí estaba Ani para decirle que no sea pendejo y continúe con lo que empezó. Ambos personajes son similares. Por lo tanto son ideales para apoyarse el uno al otro. Uno se cae, el otro lo levanta. Si, esto es muy cliché a la verga. Pero no soy guionista, comprendanme por favor. Pero después de una dura disputa para obtener la paz entre el mundo y Eldia. Por fin lo logran. El mundo después de miles de años logra entrar a una paz. Entre comillas paz. Ahora Armin por fin puede darse una oportunidad de disfrutar de su vida. Y como no, lo haría con la persona que siempre estuvo a su lado. Ani Leonhard. Se enamoran, se hacen novios, cogen. Ani sale embarazada y se casan. Si, soy muy crudo, lo siento. Bueno, el siguiente sería Falco por Gaby. En el manga nos lo dejan con un promedio de entre 15 a 18 años. Básicamente son unos mocosos pubertos. Falquito bebé sí o sí tenía que ser feliz. Eh, Gaby también. Supongo que el encargado de estos dos mocosos debe ser Uyai Cupon. A quien llamaremos el padre. Y la madre sería… Levi. No amigo, muy turrio. Bueno, eso es tema aparte. Está de más decir que estos mocosos ya deben de ser pareja. Recuerden que Falco se le declaró en plena guerra que había entre Parais y Marley. No creo que Gaby lo haya frincionado. No, ¿verdad? Así que esta sería la segunda pareja que se realizaría en Shingeki no Kyojin. No hablo más de ellos porque… ¿Qué podría decir? Sería la típica pareja de dos mocosos. Después, honestamente, no encuentro más parejas en Shingeki no Kyojin. Jan por mi casa, ya lo dije anteriormente, que no veo nada. Absolutamente nada entre estos dos. Pero con un poquito de fe. Muchísima fe. Podría ser que se cumpla el sueño de Jan y tener una vida con mi casa. Podría ser. Y… No sé, hay muchos que la chipean con Jan, maya ustedes. Pero si no es de Porco, no es de nadie. Amigo, eran la pareja perfecta. Pero no, y Sayama no lo quiso. Connie. El poderosísimo Connie. No necesita estar con nadie para ser feliz. Connie es un dios y su reproducción es asexual. El tipo solito tendrá su propia descendencia. Connie es como Barbie. Es lo que quiere ser. Es un puto dios. Si quieres otro video similar a este, dale me gusta, comenta y comparte. Que tengas un esplendio día. Y hasta un próximo video.